Música Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En esta oportunidad vamos a atender una consulta realizada por la estudiante Mika García acerca de sólidos de revolución. Veamos el enunciado del mismo. Plantead la fórmula que permite calcular el volumen del sólido que se genera cuando la región delimitada por y igual 1 sobre x menos 1, x igual 2, x igual 4, y igual 0, cuando la misma gira en torno a los ejes. Primero y igual menos 1 y luego con respecto al eje x igual 4. Vamos al plano coordenado y procedamos a dibujar las gráficas dadas. En verde tenemos la función y igual 1 sobre x menos 1. Observa que esta función verde tiene dos asíntotas, una vertical en x igual 1, esta recta vertical que está acá punteada, y otra horizontal que es la recta y igual 0, el eje x. Como dato para dibujar rápidamente la función y igual 1 sobre x menos 1 es apoyarse en el gráfico de la función y igual 1 entre x, que es la hipérbola equilátera muy conocida. Muy bien, continuemos. Acá tenemos la recta x igual 2, acá en x 2, esta porción vertical, tenemos la recta x igual 4, esta pequeña porción vertical que está acá, realmente es toda la recta, pero estoy encerrando el área o región que es la que girará alrededor de los ejes dados. Por último, tenemos el gráfico de la función y igual 0, pero y igual 0 es el mismo eje x, el eje x pasa por y igual 0, esta porción horizontal negra que se encuentra acá. Así pues, la región encerrada por estas funciones es esta que se destaca en amarillo. Comencemos a plantear la fórmula para calcular el volumen de dicha región cuando gira alrededor del eje y igual menos 1. En y igual menos 1, acá, y igual menos 1, se traza una recta horizontal que será nuestro eje de giro, es decir, alrededor de esta recta, y igual menos 1, girará la porción amarilla. ¿Qué método vamos a aplicar para calcular el volumen? Existen dos métodos, el método de las arandelas y el método de las capas cilíndricas. El uso de uno u otro dependerá de la posición en que ubiques el rectángulo típico. Por ejemplo, si el rectángulo típico, este que está acá destacado en azul, lo ubicas perpendicular al eje de giro, es decir, formando un ángulo de 90 grados, es decir, entre el rectángulo típico y el eje de giro se forma un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. En el caso que el rectángulo típico esté en esta posición, se utiliza el método de las arandelas. Acá se encuentra la fórmula general. El volumen es igual a pi por la integral desde a hasta b del radio externo al cuadrado menos el radio interno al cuadrado. Por el diferencial de x o de y, todo dependerá de si el rectángulo típico es vertical u horizontal. En este caso, si es vertical, el espesor más angosto, este que está acá, será el diferencial de x. Así en la fórmula tendremos diferencial de x. Muy bien, pero si el rectángulo típico se ubica de manera paralela al eje de giro, observa que este rectángulo típico destacado en verde, es paralelo al eje de giro, en ese caso se deberá utilizar el método de las capas cilíndricas, cuya fórmula se visualiza acá en pantalla. El volumen es igual a 2 pi por la integral desde a hasta b del radio medio, esta expresión r su m es el radio medio, por la altura mayor menos la altura menor de la capa cilíndrica por el diferencial de x o de y. Por ejemplo, en este caso que el rectángulo es horizontal, este espesor será un diferencial de y y nuestra fórmula utilizará acá de y, pero si el rectángulo está vertical sería de x. En resumen, dependiendo de la posición del rectángulo típico, se utilizará el método de las arandelas o de las capas cilíndricas. En este momento te preguntarás, ¿es válido utilizar cualquiera de los dos métodos? Sí, es completamente válido y llegarás al mismo resultado. Sin embargo, observemos un detalle. Examinemos más de cerca cuando el rectángulo típico es vertical. Imagina que este rectángulo vertical se mueve desde x igual 2 hasta x igual 4, que se mueve dentro de la región amarilla. Siempre la parte superior tocará a la curva verde, desde acá hasta acá, y la parte inferior siempre tocará al eje x, ¿correcto? Siempre no habrá variación. Además, en el caso en que el rectángulo típico es vertical, siempre debemos tener despejada la y de la curva, y en este caso, observa acá, la y de la curva está despejada. ¿Qué pasa si el rectángulo es horizontal? Observemos el detalle. En el caso que el rectángulo típico sea horizontal, imagina que se mueve también dentro de la región amarilla, podemos visualizar que se sucede lo siguiente. Esta parte del rectángulo siempre tocará esta porción de recta vertical, ¿correcto? Pero esta parte del rectángulo típico tocará la curva desde este punto, justamente hasta este punto, porque desde este punto hacia abajo, este extremo del rectángulo tocará esta recta. Observa que existe entonces variación. El rectángulo toca primero una porción de la curva, y luego toca esta porción de la recta vertical. ¿Qué implica esto? Que se deberá resolver dos integrales. Y como es más sencillo resolver una integral, vamos a trabajar con el rectángulo típico vertical. Como el rectángulo típico vertical es perpendicular al eje de giro, debemos utilizar el método de las arandelas, tal como ya se explicó. En este caso, ¿quién es el radio externo? Pon mucha atención acerca de quién es el radio externo, ya que esto es clave para resolver el problema. El radio externo siempre es la distancia que hay desde el eje de giro, observalo acá, desde el eje de giro hasta el extremo más alejado del rectángulo, hasta este extremo. Eso es lo que llamaremos el radio externo, esa distancia. ¿Y quién es el radio interno? ¿Quién es el radio interno? El radio interno siempre será la distancia que hay desde el eje de giro, desde el eje de giro hasta el extremo inferior del rectángulo típico, hasta este extremo de acá abajo del rectángulo típico. Eso será el radio interno. Es muy importante destacar este par de distancias. Y en este caso, la altura del rectángulo, que es la distancia que hay desde el eje x hasta el extremo superior del rectángulo, vamos a llamarla y de la curva. Y sub c es la y de la curva, ya que el rectángulo en su parte superior toca a la curva verde. En este caso, y de la curva es esta expresión, observala acá, y igual 1 sobre x menos 1. Y siempre el espesor del rectángulo, este pequeño espesor horizontal, será el diferencial de x. Así pues, en la fórmula se tendrá el diferencial de x. ¿Y qué quiere decir esto? Que tendremos el diferencial de x. Eso quiere decir que la función integrando debe quedar en función de la variable x. No puede quedar en función de la variable y. Es muy importante ese detalle. ¿Y por qué sé yo que el integrando será una función de x? Porque acá tenemos de x. Eso indica que esta función siempre debe depender de x. Esta función acá integrando. Muy bien. Del gráfico se visualiza claramente que esta distancia que hay de acá hasta acá vale 1. Ya que desde el origen de coordenadas hasta y igual menos 1, hay una distancia de 1. Mucho cuidado con tomar menos 1. Se está tomando distancia. Recuerda que la distancia siempre es positiva. Es el valor absoluto de menos 1, que es igual a 1. O simplemente se visualiza acá en el gráfico. Esto nos permitirá obtener los radios externos e internos. Así, el radio externo, en este caso, será 1 más y de la curva. Se observa claramente que a 1, que es esta distancia vertical, le sumamos la y de la curva, obtenemos el radio externo, la distancia total. Mientras que el radio interno será directamente 1. Acá se visualiza, el radio interno coincide con esta distancia que es 1. Y tal como ya se mencionó, la y de la curva no es más que 1 sobre x menos 1. Puedes dejar expresado el radio externo de esta manera o sumar estas fracciones, como lo desees. Finalmente, para obtener la fórmula que permite calcular el volumen del sólido alrededor del eje y igual a menos 1, basta con sustituir este radio externo y este radio interno en la fórmula del volumen. Vamos a ello. El volumen será igual a pi por la integral. ¿Quién era el radio externo? 1 más 1 sobre x menos 1. Todo esto elevado al cuadrado menos, ¿quién era el radio interno? El radio interno valía 1 elevado al cuadrado. Y todo esto diferencial de x. ¿Y de dónde a dónde va la integral? Es decir, ¿quién es a y quién es b? Como la integral depende de la variable x, debemos fijar nuestra atención en el eje x. En el eje x se visualiza claramente que la integral varía desde x igual 2, acá, hasta x igual 4. Por lo tanto, nuestra integral irá desde 2 hasta 4. Y esta es la fórmula que permite calcular el volumen solicitado. Pasemos ahora a analizar el volumen de dicha región, pero alrededor del eje x igual 4. En pantalla se visualiza el eje de giro x igual 4, esta recta vertical, vamos a destacarla. Este es nuestro eje de giro, ¿de quién? De la región destacada en amarilla. Ya sabemos por qué es conveniente colocar el rectángulo típico en forma vertical. Sin embargo, vamos a repetir el por qué. Cuando movemos el rectángulo típico desde x igual 2 hasta x igual 4, siempre la parte superior toca a la curva verde. Siempre. Y la parte inferior siempre toca únicamente al eje x, a la porción horizontal destacada en negro. Por esa razón, conviene colocar el rectángulo en forma vertical. Ahora bien, examinemos la posición relativa del rectángulo típico con respecto al eje de giro. ¿Cómo son? ¿Este rectángulo típico es perpendicular o es paralelo al eje de giro? Evidentemente son paralelos, no son perpendiculares. Por lo tanto, debemos utilizar el método de las capas cilíndricas. Y como el rectángulo está vertical, este espesor vale diferencial de x. Por ello, acá en la fórmula se visualiza diferencial de x. Pon mucha atención a lo que voy a hacer a continuación. ¿Quién es el radio medio en este caso? El radio medio siempre es la distancia que hay desde el eje de giro hasta el rectángulo típico. Siempre esa distancia es el radio medio. ¿Y cómo se calcula? De la siguiente manera, se visualiza el rectángulo típico si está vertical o está horizontal, en este caso está vertical. Y como está vertical, se tomará la distancia desde el eje y, siempre desde el eje y, debido a que el rectángulo está vertical. Si hubiese estado horizontal, la distancia se toma desde el eje x. Muy bien. ¿Y cómo vamos a medir esa distancia? Siempre esa distancia la vas a llamar x. Así, observalo acá. x. x será la distancia que hay desde el eje y hasta el rectángulo típico. Siempre la vas a llamar x. Ya sabemos que esta distancia desde el eje y hasta el eje de giro vale 4. ¿Por qué vale 4? Porque la recta está acá en x igual 4. Evidentemente, esta distancia es 4. Así pues, esta porción, la distancia que hay desde acá hasta acá, ¿quién es? Correcto. Es exactamente el radio medio. Fija tu atención en esta porción del gráfico. Acá. ¿Qué podemos concluir? Que si a x le sumamos el radio medio, obtendremos como resultado 4. Es obvio. Esta distancia más esta distancia es igual a la distancia total. De esta igualdad podemos despejar el radio medio. Así pues, el radio medio, en este caso, no es más que 4 menos x. Esta x que está positiva pasa a la derecha negativa. Y así hemos obtenido la expresión para el radio medio. Veamos ahora quién es la altura mayor y quién es la altura menor. La altura menor es la distancia que hay desde la parte inferior del rectángulo típico, esta que está acá abajo, hasta el eje x. Pero en este caso, coinciden, la parte inferior del rectángulo típico toca al eje x. Así pues, esa altura, en este caso, es igual a cero. Vamos a colocarlo acá. La altura menor es la altura menor es la distancia que hay desde el eje x hasta la parte inferior del rectángulo típico. Pero como en este caso coinciden, esa altura vale cero. Y quién es la altura mayor, h mayúscula. La altura mayor siempre es la distancia que hay desde el eje x hasta la parte superior del rectángulo típico. Es decir, esta distancia desde acá hasta acá, esto es la altura mayor. La distancia que hay desde el eje x hasta la parte superior del rectángulo típico. Pero como el rectángulo típico en su parte superior toca a la curva, esta distancia coincide con la y de la curva. Recuerda de la primera parte que y de la curva era la distancia que había desde el eje x hasta la parte superior del rectángulo típico. De tal forma que en nuestro caso, la altura mayor es igual a la y de la curva. Y sabemos que la y de la curva no es más que 1 sobre x menos 1. Finalmente, al sustituir esta expresión, esta y esta, acá, obtendremos la fórmula que permite calcular el volumen de la región amarilla alrededor de la recta x igual 4. Vamos a ello. El volumen será igual a 2pi por la integral. ¿Cuánto vale el radio medio? 4 menos x, ya lo calculamos, por ¿Cuánto vale la altura mayor? En este caso vale 1 sobre x menos 1, menos ¿Y cuánto vale la altura menor? 0. Por supuesto, dentro de esta expresión, si lo deseas, puedes colocar 1 sobre x menos 1, ya que 1 sobre x menos 1, menos 0, es igual a 1 sobre x menos 1. Diferencial de x. ¿Y de dónde a dónde va la integral? ¿De dónde a dónde? Como estamos integrando con respecto a x, fijamos nuestra atención en el eje x. La región está dibujada desde x igual 2 hasta x igual 4. Y esta sería la fórmula que permite calcular el volumen de dicha región alrededor de la recta x igual 4. Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal, así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like. Y si conoces a alguien, algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información, por favor, compártela.